Evidentemente a Morena le preocupa mucho Xochitl Gálvez y buscan la más mínima cosa para querer tumbarla. Sin embargo, les ha salido el tiro por la culata. Para este proceso electoral podemos esperar lo peor, incluso situaciones de violencia, por lo que los candidatos deberán analizar el solicitar elementos de seguridad. Así lo reconoció Mario Salazar Madera, presidente del Partido Acción Nacional en Durango. Querer buscar cualquier pretexto o cualquier situación para querer tumbar el trayecto que lleva recorrido. Y creo que es un buen trayecto, sin embargo, les ha salido el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no ha sido más que puras calumnias y cosas que no tienen fundamento y sustento. Y más aún cuando incluso lejos de perjudicar a nuestra coordinadora del Frente Amplio por México, por el contrario, se ha venido demostrando que es una persona que tiene las manos limpias y que tiene toda la posibilidad de poder dar la cara a todas y todos los mexicanos y sobre todo poder generar un proyecto que triunfe en el próximo 2024. Nos podemos esperar lo peor. Y no solamente en el tema del enfoque o sobre todo el que el presupuesto o los recursos están enfocados obviamente a un candidato o en este caso al aspirante de Morena. O sea, nos podemos esperar lo peor. No solamente eso, sino también en el tema de seguridad. O incluso también de que quieran ellos hacer alianza con el crimen organizado para poder acceder a su objetivo y que esto obviamente complique las cosas y que no sea un ambiente sano para el país. Habrá que tener obviamente todo lo previsto y no solamente para Sotsil, sino para todos los candidatos de cualquier partido político que sea opositor de la 4T, debe de haber garantías.